Es la provincia de Granma, uno de los territorios orientales con más potencialidades para desarrollarse económicamente. Sus extensas llanuras y sus áreas montañosas están preparadas para cultivos de todo tipo. Su gente sencilla y trabajadora dedicó el 2018 a nuevos proyectos de trabajo y de vida. Uno de los logros más distintivos está en la salud. Granma cerrará 2018 con una de las tasas de mortalidad infantil propias de países desarrollados. Granma debe cerrar con una tasa de 2,5 por mil nacidos vivos en un 2018 donde se trabajó arduamente por reducir esta tasa y el número de fallecidos. Se reduce con 19 con relación al año 2017 por un trabajo unido entre todos los factores que deciden este indicador, como son las terapias intensivas neonatales, pediátricas, la atención primaria de salud con todo su red, desde el consultorio médico de familia hasta el policlínico y, por supuesto, los hospitales pediátricos con las maternidades en apoyo a esta atención primaria. Pero los granmenses no se detuvieron en este importante sector. Muchas otras aristas de la vida se transformaron en esta provincia para bien. Se cuentan decenas de obras sociales en todos los municipios para el disfrute del pueblo y como territorio eminentemente agropecuario destacó este año la producción de miel. El año 2018 ha sido para la apicultura granmense un año muy favorable. Primero porque ha sido el resultado del trabajo de muchos años y hoy el clima nos ha permitido, con favorables condiciones, demostrar la capacidad productiva de granma. El récord histórico de la provincia ronda el año 88 con 1.158 toneladas de miel y este año vamos a lograr, tenemos proyectado 1.340 toneladas de miel, o sea 280 más que aquel entonces. Que queremos hoy dedicarla al décimo aniversario de la creación de la empresa del año 88, el 17 de diciembre. Que nuestros productores y trabajadores están hoy disfrutando de esta creación, de este aniversario y lograr estos resultados para nosotros los granmenses es muy significativo. No solo cumplimos la miel, se cumplen también la cera, el propóleo, las abejas reinas, con un crecimiento importante. Destacar también que en las miles orgánicas vamos a duplicar las cifras, estamos produciendo una media de 15 toneladas anuales y ya estamos cerca de las miles. La producción de carne porcina sobrepasó las expectativas. Dentro de los principales renglones que hoy podemos afirmar que han tributado a sobrepasar y sobre cumplir los planes productivos y que incluso han alcanzado cifras sin precedentes en estos sectores, está la comercialización y producción de carne de cerdo a través de la empresa estatal porcina de granuda. Este año estará alcanzando las 12.000 toneladas. Por solo hacer una comparación, en el año 2017, esta entidad alcanzó 11.000 toneladas de producción y los números han demostrado que alrededor de 1.000 toneladas están sobre cumpliendo y alcanzando este resultado en el 2018. Esto es una cifra que si bien no respalda la demanda total que hoy necesita la población granmense, pero sí ha podido asegurar principalmente su destino que es en las entregas alminal que tributa entonces al resto de las producciones cárnicas. Y también ha podido respaldar algunas de las actividades que la provincia hoy ha caracterizado y ha aprobado que tributan productos listos para la venta a la población y que han sido de gran impacto positivo. Producciones como el arroz con crecimientos sostenidos demuestran que siguen aquí los mayores desafíos del país y distingue entre todos uno de los renglones exportables, el camarón. La mayor camarónica maronera del litoral sur está en sus mejores momentos. En este caso alcanza en el 2018 las 2.620 toneladas. Desde el año pasado, que fue 2.400 toneladas, ya era récord este tipo de actividad y sin embargo, como te explicaba, en el 2018 alcanza unas 220 toneladas más, significando también un récord productivo en la provincia de Granma. Este es un producto que no se destina en su totalidad a la red minorista de la población. Sí en la provincia existen algunos restaurantes, principalmente en el sector de la gastronomía, que lo comercializan y que se ha asegurado. Este es un producto que clasifica como un renglón exportable y que su financiamiento principalmente es destinado a garantizar otras producciones principales en el propio minal, o sea, la industria alimentaria y también de productos que el país los tiene que importar, que tributan directamente también a la población, algunos en la canasta familiar normada y otros de venta liberada. Los avances de Granma fueron constatados por el presidente cubano y una comitiva gubernamental que recogió su geografía y compartió con su gente. Y ratificar que todo ese comportamiento, todo ese compromiso que pudimos apreciar en el pueblo granmense tiene que ver precisamente con esa tradición de lucha, con la manera en que ese pueblo ha asumido como convicción y como responsabilidad y compromiso de que son cuna de la revolución. Por lo tanto, yo estoy convencido, nosotros estamos convencidos de que Granma triunfará y si Granma triunfa, está triunfando Cuba. Muchas gracias. Ciertamente Granma todavía tiene muchas aristas para desarrollarse, muchos problemas por solucionar, pero poco a poco todos se suman y van por más. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.